El día a día de nosotros es una rutina. Siempre tienes que levantarte cuatro y media, cinco de la mañana. Nos dedicamos más que todo al cultivo de la papa. Papa, zanahoria, cebolla. Con estos cultivos llevan calidad. Les garantizamos que lo que van a comer son productos de muy alta gama. Por ende entonces deben consumirlos muy tranquilamente. ¡Gracias!